¡Suscríbete al canal! Sin sobresforzar tu cuerpo, tampoco haciéndolo con pereza, siempre dando lo mejor de ti. Bien, para comenzar, vamos a comenzar de pie, dedos gordos de los pies juntos, talones un poquitico hacia los lados, alarga la columna, expande tu corazón y te conectas exclusivamente con el momento presente. Te conectas con tu cuerpo físico. Te conectas con tu respiración, tanto la inhalación y la exhalación por la nariz durante toda la sesión. Es el momento de establecer un propósito para esta práctica. Piensa en algo que quieras mejorar, piensa en algo que te haga inmensamente feliz. Muy bien, ubica palmas juntas en el centro del pecho y comenzamos con el mantra OM, Inhala. Perfecto, descarga las manos a los lados y nos ubicamos al inicio de la colchoneta. Vamos a comenzar con saludo al sol, inhalando, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palma, continúa inhalando arriba, mira los pulgares, su cuerpo no se arquea, está fuerte y firme. Exhalando, te doblas adelante, si es necesario flexionar rodillas lo haces para mantener tu espalda recta. Inhalando, mira al frente, saca pecho, exhalando, ambos pies atrás, tabla alta, dedos de las manos bien abiertos, hombros arriba de muñecas. Y exhalando, vas a flexionar codos pegaditos al tronco, si es necesario apoya rodillas en el piso. Inhala, apoya empeines, perro que mira arriba, hombros atrás y abajo. Y exhala, perro que mira abajo. Atrás, arriba, la cadera, talones se quieren enterrar en el piso. Y te quedas ahí respirando naturalmente. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto, inhalando, camina ambos pies adelante, mira al frente. Ardha Uttanasana. Exhala, cerca tronco a las piernas. Inhala, levo brazos, arriba palmas juntas. Exhala, palmas al centro del pecho. Perfecto, inhala, levo brazos, arriba palmas juntas. Exhalando, te doblas adelante, Uttanasana. Inhalando, mira al frente, Ardha Uttanasana. Exhalando, afirma las manos. Lleva ambos pies atrás, tabla alta. Abdomen firme. Y exhalando, flexiona codos. Si es necesario, apoya rodillas en el piso. Inhala, perro que mira arriba, apoyando empeines, hombros atrás y abajo. Exhala, perro que mira abajo. Y te quedas cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto, inhalando, caminas adelante, mirada al frente, Ardha Uttanasana. Exhala, cerca tronco a las piernas. Inhala, levo brazos, arriba palmas juntas. Exhala, palmas al centro del pecho. Uno más. Inhala, levo brazos. Exhalando, bajas Uttanasana. Inhala, mira al frente, Ardha Uttanasana. Exhalando, caminas atrás. Flexiona codos, chaturanga. Exhala, inhala, perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Permanece. Cinco. Cuatro. Tres. Sensación de sacar cola y costillas adentro. Dos. Uno. Muy bien, inhalando, caminas adelante, ambos pies. Mirada al frente. Exhalando, acerca tronco a las piernas. Inhala, levo brazos, arriba palmas juntas. Exhala, palmas al centro del pecho. Muy bien, vamos a afirmar la planta izquierda en el piso, dedos bien abiertos. Miramos un punto fijo al frente. Vamos a agarrar detrás de muslo derecho. Concentración, equilibrio. Pecho amplio. Y permanece. Y permanece. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Regresas al centro, extiende. Ahora planta derecha firme en el piso. Flexiona rodilla izquierda y agarra detrás de muslo izquierdo. Pecho amplio. Y te quedas cinco. Extiende un poco la pierna adelante. Cuatro. Tres. Sonríe. Dos. Uno. Muy bien. Regresa, extiende. Separa los pies al ancho de la cadera. Manos en la cintura. Uttanasana. Inhala. Larga la columna. Exhala. Te doblas adelante. Si es necesario, flexiona rodillas. Y lleva las manos o a espinillas, tobillos o hacia el piso. Inhalando. Extiende rodillas tanto como puedas. Abdomen quiere ir a muslo. Coronilla. Apunta hacia el piso. Y sientes ahí el estiramiento detrás de muslos y en la columna. Cuatro. Cuatro. Tres. Respiración solo por la nariz. Dos. Uno. Perfecto. Inhala, mira al frente. Ahí mismo. Exhala manos en la cintura. Inhalando arriba tronco. Muy bien. Nos paramos de nuevo al inicio de la colchoneta. Inhalando. Eleva brazos. Arriba palmas juntas. Exhalando. Desciende. Uttanasana. Inhala, mira al frente. Ardha, Uttanasana. Exhala, caminas atrás. Flexiona codos, chaturanga. Inhala, perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Lleva uno de los pies adelante. Y quedas con las piernas abiertas. Pies miran hacia el frente inicialmente. Y llevamos pie derecho, girado hacia el lado derecho. Triconasana, postura de triángulo. La cadera apuntando hacia el frente. Que no se vaya una más adelante que la otra. Brazos a los lados. A nivel de hombros. Inhalando. Siente que te halan de brazo derecho hacia el lado derecho. Y de la cadera hacia el lado izquierdo. Alargando ambos costados del tronco. Inhala profundo. Y exhalando bajas. Queriendo hacer con tu cuerpo la forma de un triángulo. Y mira arriba, brazo izquierdo. Si te da la capacidad para fortalecer el cuello. Cinco. Cadera derecha hacia el frente. Cuatro. Alarga los costados. Sobre todo el costado derecho. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhalas arriba. Exhala. Pie derecho hacia el frente. Pie izquierdo hacia el lado izquierdo. Vamos por el otro lado. Inhalándote. De la cadera hacia el lado derecho. Al máximo. Exhalando bajas. Mira arriba, brazo derecho. Y te quedas cinco. Cadera izquierda hacia el frente. Cuatro. Disfruta de la práctica. Tres. Siempre puedes más de lo que tu mente te dice. Dos. Uno. Perfecto. Inhalando. Vuelves arriba. Exhalando. Lleva las manos al inicio de la colchoneta. Pie atrás. Flexiona codos pegaditos al tronco chaturanga. Inhala. Perro que mira arriba. Exhala. Perro que mira abajo. Muy bien. Caminas adelante. Y ahora vamos con utkatasana. O postura de la silla. Entonces, dedos gordos de los pies juntos. Talones un poquitico hacia los lados. Flexiona rodillas que no sobrepasen la línea con los dedos de los pies. Y como si te estuvieras sentando en una silla imaginaria. Y te quedas. Y arriba brazos. Palmas enfrentadas. Lleva costillas hacia adentro para que no se arquee la espalda. Y te quedas. Cinco. Cuatro. Si te cansas, te sientas un poquito más. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhala. Extiende. Exhala. Desciende las manos. Si es necesario flexionar rodillas, lo hacemos para poder ubicar toda la palma en el piso. Bien. Vamos a dejar la palma izquierda en el centro. Inhala. Y exhala. Brazo derecho arriba. Haciendo torsión en tu tronco. Y te quedas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Masajeando el sistema digestivo. Uno. Vamos por el otro lado. Inhala. Mano derecha al piso. Exhala. Brazo izquierdo arriba. Gira bastante tu tronco. Cinco. Mirada arriba. Brazo izquierdo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Vuelves abajo. Apoya las manos al inicio de la colchoneta. Los pies atrás. Inhala. Exhala. Flexiona codos. Inhala. Perro que mira arriba. Exhala. Perro que mira abajo. Muy bien. Apoyamos rodillas al piso. Dejamos la mano izquierda en el piso. Pie izquierdo hacia atrás y pie derecho extendido. Tenemos en una misma línea. Palma izquierda. Rodilla izquierda. Y planta derecha. Pélvis adelante. Y arriba brazo. Una variación de basis. Tazanautabla lateral. Te queda cinco. Cuatro. Expande el pecho. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Apoyamos palma derecha. Vamos todo por el otro lado. Rodilla derecha y el pie hacia atrás. Y planta izquierda. Pecho amplio. Hombro derecho arriba de muñeca. Y arriba brazo izquierdo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Vuelves. Extiende las piernas adelante. Pachimottanasana. Saca glúteos para sentarte en los huesitos de la nalga. Talones empujan hacia adelante. Los dedos hacia ti. Inhalando. Eleva brazos por los lados. A nivel de hombro. Gira palmas. Continúa inhalando. Arriba. Proyecta palmas hacia el frente. Y exhalando. Desciende. Puedes llevar las manos o a espinillas. O al piso. O agarrando tus pies. Cadera hacia atrás. Pecho hacia adelante. Y te quedas cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Inhalando arriba brazos. Exhala. Desciende. Gira palma y abajo. Te acuestas boca arriba. Matsyasana. Una postura del pez. Lleva las manos debajo de los glúteos. Extiende bastante los codos. Extiende las piernas. Con los codos se empuja al suelo. Abre pecho y la coronilla en la colchoneta. Y te quedas cinco. Cuatro. El pecho bien hacia el cielo. Tres. Dos. Uno. 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 Inhala. Empuja al piso. Descarga la espalda. Saca las manos. Inhala profundo. Exhala. Recoge las piernas. Te vas a un lado de tu cuerpo. Y con ayuda de tus manos sobre el piso te sientas. Alarga la columna. Ubica palmas en el centro del pecho. Y finalizamos con el mantra Om Hari Om. Meditando en desarrollar amor y compasión en nuestro corazón. Inhala. Om Hari Om. Namaste. Rade, Rade. Así terminamos nuestra práctica de hoy. Amén.